Noticias del Táchira La actividad de hoy se llama Cantico y Villancico en esta Navidad. La estamos haciendo aquí en Dirección de Educación con la participación de nueve escuelas, la Orquesta Sinfónica Juvenil, más de 300 niños están cantando Villancico aquí en Dirección de Educación. Tenemos también los cuentos de Navidad y el libro viajero que es representado por todas las escuelas estadales. Y tenemos también Manos a la Siembra que viene con diferentes cultivos donde se realizan en la escuela y entrega por la parte de SAE de algunas herramientas, por ejemplo, neveras, utensilios que se necesitan en la escuela. La actividad es todo el día, no, hasta más o menos mediodía con la presentación de los niños y es abierta al público. Puede venir a observar, a adquirir las siembras que se están, la muestra de siembras que se dan en las escuelas. Creo que también la parte del SAE que trajo varias cantidades de muestra de comida. Bueno, el libro en sí es un libro viajero que comienza el docente de aula y lo siguen los niños. Ellos se lo llevan a su casa, hacen su creación escrita. Ya todo es que el niño, esa idea del niño, de lo que va escrito en el libro viajero. Parte del inicio de la Navidad, lo estamos llevando desde el noviembre que se comenzó en todas las instituciones hasta ahorita, hasta diciembre. Pero continúa en el año escolar el libro viajero. Noticias del Táchira.